SON NICE AND DICEN GOLS ALRIGHT ISU BOY PRIETO RIDDIMEN RUTKIDO SI DU BLESS YAMAN DILES QUIEN LES TIENEN EL CONTROL DE DANZAL DANZAL HASTA AMANECER SUBETE EN LA NOTA REEL TEN SI MINA DANZAL HASTA AMANECER QUE YA TIENE FLOW HASTA CUANDO CAMINA DANZAL HASTA AMANECER RASCALA PRENDE LA GANCHAS BUG MEDICINA DANZAL HASTA AMANECER OYE CUANDO SIENTEN LA VIBRA SE ACTIVA Y EN LA PISTA SE VUELVE UNA DIVA LE METE FLOW KILLA SENCILLA Y TE EXCITA COMO LA SATIBA CUANDO SIENTEN LA VIBRA SE ACTIVA Y EN LA PISTA SE VUELVE UNA DIVA LE METE FLOW KILLA SENCILLA Y TE EXCITA COMO LA SATIBA ASI QUE PREPARATE UN BONSO NO SEAS TRONCO PÉGATE AL RITMO NO PIERDAS EL FLOW NO MIRA QUE EL DILLER TRAJO DE TODO UN POCO COGELO SUAVE NO TE FUNDAS EL COCO ALZA LA MANO QUIERO VER COMO EN LA PISTA LA VAS A ROMPER NO TE CONTENGAS ACA TU PODER PESEN ESTE PARTY SE VA HASTA AMANECER EL YA VA MEDICA VENI PARA ATRÁ NO ASESINA NO ES DE LA QUÍMICA NO ALLE TARGA Y TE MONTA EN LA HAPPY TIME SI ESTAS TRISTES TE EVITA LA CLINICA GUAYO YO YO LA MALA VIBRA PARA SIENTE EL POWER QUE EN TI SE DISPARARÁ PAM PA TUS PIES PAM PA TUS NALGAS ELEVAS A TRANSE PULA A VANZA SI BAILA SI ALRIGHT ALRIGHT PA TI YA LES MOVE REGGAIN PLEASE JUST SAY CHEES MY TIME PRENDE PUES LOS PODERES CUANDO SIENTEN LA VIBRA SE ACTIVA Y EN LA PISTA SE VUELVE UNA DIVA LE METE FLOW KILLA SENCILLA Y TE EXCITA COMO LA SATIVA CUANDO SIENTEN LA VIBRA SE ACTIVA Y EN LA PISTA SE VUELVE UNA DIVA LE METE FLOW KILLA SENCILLA Y TE EXCITA COMO LA SATIVA Siento EL PARTY CON LA MARIINA LIKHA BEBE MIS PLANTAS SE COMBINAN CON TUE STYLA ELA LO PRENDE, SENTONA Y NO BAILA Su sensualidad me tiene baila Sacúdelo, vuélvelo, préndelo Hasta que salga el sol, legalízalo Tu movimiento y un plan, la mejor unión Cuando estoy contigo me olvido de Babilón Señorita, se activa Reluce tu aroma y la fiesta se activa Con los ojos rojos y las vibras arriba Aire, tu sabor me motiva Danzala hasta amanecer Súbete la nota, ruídense y mina Danzala hasta amanecer Y ella tiene flow hasta cuando camina Danzala hasta amanecer Ráscala, prende la algancha, es book medicina Danzala hasta amanecer Oye, Pleto Ritman, Rokido Original Hice este play, pa' que baila danzal Pa' que baila danzal, pa' que baila danzal Hice este play, pa' que baila danzal Pa' que baila danzal, pa' que baila danzal Baby, bye, bye This is Rokido Entertainment Fidu Bliss Cali, Bogotá Diles quienes tienen el control de danzal Ah, ah 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 Gracias por ver el video.